Bueno, vamos a ir a temas más interesantes. Quisiéramos reflexionar acerca de lo que se ha iniciado en nuestro país, un congreso internacional para el debate de la democracia del siglo XXI. ¿Cómo inventarla? ¿Cómo construir cosas en función de ella? Y queremos mostrar de inmediato la reflexión de uno de los más grandes pensadores latinoamericanos y mundiales de nuestra época, el gran Eduardo Galeano. Eso fue una cosa que se difundió, que eso no lo dije. Como que yo había hablado más de los intelectuales, o sea, así. Lo dejenviste, cambio. Yo nunca dije. Me atribuyen cosas que no digo, dos progresos. Y otras que sí digo y de las que no me arrepiento. Lo que yo dije fue únicamente que no me gustaba que me llamaran intelectuales. ¿Vos no te sentías identificado con la...? Con el rótulo, con la etiqueta. Porque sentía que me reducían a una cabeza. Y yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una cabeza, un corazón, un sexo, un estómago, mano. Bueno, hubiera querido ser sobre todo pierna, porque todo saneaba. Con ser jugador del fútbol, claro. Y eso no se me dio porque las mías, las piernas son de madera. Pero también es parte de mí. La palabra intelectual es una palabra que yo siento que reduce mucho a... Por lo menos en la acepción general. Ah, es un intelectual. Es uno que piensa. No, yo soy uno que piensa, pero que también siente. En todo caso, soy un sentipensante, no un intelectual. Pero eso no quiere decir que yo esté en contra de los intelectuales. Y bienaventurados los que piensan en un mundo donde estamos amaestrados para no pensar. Así que todo fue un equivoco. Perfecto. Y sobre el tema este, retomando un poco el tema de la escuela y la contraescuela, la antiescuela. ¿Cómo ves hoy, digamos, la situación más educativa, cultural? ¿Qué vitalidad tiene de alguna manera el pensamiento crítico hoy? Eso es muy difícil de definir, porque está de diferentes maneras, en distintos lugares, ¿verdad? Bueno, pero sigue siendo cierto, esencialmente cierto, lo que escribió alguna vez un obispo, Casaldáliga, que además de ser un obispo, un poeta, ahora ya se retiró del obispado, pero no de la poesía, sigue ligado a la lucha indígena y campesina en el centro de Brasil. Y Casaldáliga escribió una vez que él estaba de acuerdo con esto que dicen que más importante que dar pescado es enseñar a pescar, que le parecía muy bien, pero que, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría cuando el río se vendía y pasaba a ser propiedad privada? ¿Cómo podía, de qué le valía aprender a pescar a alguien que después no iba a poder pescar porque el río era ajeno? O, peor todavía, decía Casaldáliga, ¿qué pasa con el que aprende a pescar y después no puede porque el río está envenenado por las empresas mineras o por los tóxicos que echan al agua, que ha hecho que llaman el agronegocio. Tiene unas limitaciones, ¿no?, de la educación. Cuando vos pones la educación en un marco general, en un marco social general, aparece en esa realidad. La genialidad es de Eduardo Galeano que siempre que uno lo ve, lo escucha, no deja de reflexionar acerca del modo en el cual vivimos. Vamos rápidamente a revisar algunos portales en Internet que nos dan noticias acerca de lo que está sucediendo en Caracas desde el día de ayer a propósito del Congreso Inventar la Democracia del Siglo XXI. La agencia venezolana de noticias, si observamos, trae lo siguiente. Congreso Internacional Inventar la Democracia representa un espacio para la pluralidad. Son declaraciones del vicepresidente de la República que encabezó la inauguración de este foro el día de ayer aquí en Caracas. Pero podemos avanzar para mostrar otra noticia vinculada. La derecha tiene como objetivo retirar la movida cultural del espacio público para imponer el odio. Declaraciones del ministro de Cultura, Reynaldo Iturrisa, a propósito de los llamados a violencia de algunos sectores. Las ofreció estas declaraciones en medio del foro que se está dando en la capital. Avanzamos y mostramos también Telesur, que trae esta nota interesante. Fidel Castro envía carta a Maduro por Congreso de Democracia. El histórico líder de la Revolución Cubana hizo una serie de reflexiones para el presidente de la República Bolivariana de Venezuela acerca de los temas que se están discutiendo hoy en la capital de la República. Y finalizamos nuestro recorrido con el portal de la Casa. Venezolana de Televisión trae lo siguiente. Instalado en Caracas, Congreso Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien los Tres Ejes Centrales. Para el análisis acerca de este tema nos acompaña uno de los invitados internacionales del Congreso. Se trata de Julio Peña y Lillo. ¿Cómo está? Politólogo ecuatoriano. ¿Cómo está Julio? Bienvenido. Buenas noches, Luis. Un saludo especial a todos los televidentes venezolanos, hermanos latinoamericanos. Antes que nada, muy contento de estar aquí en Venezuela, tierra de grandes libertadores que han contribuido a lo largo de la historia con todos los procesos de emancipación de nuestra región. Ha sido una jornada interesante la que hemos visto desde el día de ayer y ya hoy formalmente con la instalación de las mesas de trabajo, mesas de discusión, de debate. ¿Tú has participado de cuáles, Julio? Yo he participado en dos. Una que tiene que ver con la producción cultural y la movilización social. Y en la misma se habló mucho de ciudades en disputa entre el capital y la gente. Hay un elemento que hoy tuvimos la oportunidad de ver en debate y que estaba vinculado al tema del empoderamiento de las comunidades organizadas como vía para la construcción de una verdadera democracia. En naciones como Bolivia, como Ecuador, como la misma Venezuela durante estos años. Menciono solamente tres de los países en Latinoamérica que han emprendido ese camino. Pero hemos visto como el tema de los niveles de participación de la comunidad, de los pueblos, ha adquirido un nivel superior. ¿Cuál es la reflexión que hoy tú puedes hacer acerca de esto? ¿Marchan nuestras naciones hacia la vía de un verdadero empoderamiento de las poblaciones? Bueno, retomando un poco el sentido de este evento, es fundamental tener presente a Galeano. Galeano es uno de los grandes integracionistas de nuestra región. El primero es uno de los que piensa más en la forma de emanciparlos, de los poderes del norte. Y en este sentido, cuando hablas de comunidades, y en el caso en particular de las mesas que hemos trabajado ahora, es cómo recuperar los valores de uso de los bienes comunes. Los bienes comunes entendidos como el espacio público, las áreas verdes, la calidad de los servicios públicos. ¿Cómo evitar las restricciones propias de un sistema hegemónico que es privativo? ¿Cómo tú sacas de las galerías las pinturas, de los teatros, el teatro a la calle, el cine? ¿Cómo haces que la sociedad pueda acceder a las diferentes expresiones culturales en directo? Y es fundamental que esto se piense no sólo de manera local en Venezuela, sino en un diálogo abierto con pensadores, gente de movimientos sociales, líderes de este Congreso. El poder nutrirnos de las diversas fuentes de información que vienen de nuestros países. Ahí están cambiando y yo creo que es histórico lo que estamos viviendo. El hecho de que yo esté aquí compartiendo con ustedes hace parte de ese cambio de época en donde ya no podemos pensarnos como republiquetas independientes, sino como grandes naciones. Porque globalización es eso. Globalización no es sólo mi capacidad de gran país de colocar mis mercancías ahí, sino de poder globalizar nuestras ideas, poder integrarnos, también la parte humana, no sólo lo mercantil. También poder fluir, intercambiar y agudizar más estos intercambios entre nuestros países. En ese escenario, en el escenario de esos objetivos, ¿crees tú que nuestra región, Latinoamérica, como gran bloque, ha avanzado? Es decir, nuestras naciones, si las comparamos con hace una década, dos décadas, han avanzado en crecimiento en cuanto a conciencia de nuestro pueblo acerca de esos objetivos o hay retroceso? No, yo creo que los indicadores son claros y estos indicadores salen de varios medidores que están por fuera de nuestros países, ¿no? Tienes la Cepal, tienes la POP, tienes el latino barómetro, ¿no? El latino barómetro en otras épocas muy utilizado por los analistas liberales, ahora ya no los quieren mencionar, en donde tú ves que se ve claramente una mejoría en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Tú sabes que el capitalismo funciona a través del despojo, el despojo de tu salario como fuerza de trabajo, el despojo justamente de los espacios públicos para hacerlos privados. Entonces, cuando tú ves que se hacen más carreteras, que se generan más hospitales, que durante 20 años no se hicieron, ¿no? Y que se están haciendo, cuando tú ves que se hacen más escuelas, cuando tú ves que se da becas a los estudiantes de todos los quintiles y sectores de la sociedad para que puedan acceder a educación de primera o que puedan viajar, eso es dar derechos, eso es una amplitud de beneficios para los ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que se ve inmediatamente en los votos. El voto es el gran termómetro de las elecciones y es lo que ha permitido de forma histórica que nuestros procesos sean ratificados una y otra vez en las urnas. Cuando se da el debate entre los modelos, la confrontación de modelos, capitalismo, en el caso de Venezuela, que hay un gobierno que promueve la construcción de una alternativa del socialismo, siempre uno de los elementos que se discute tiene que ver con la gratuidad de los servicios, con la gratuidad de las oportunidades para la población. Ese debate a veces es complejo porque se dice, bueno, hasta donde el Estado, los mecanismos de los gobiernos deben garantizar acceso gratuito a ciertas áreas. ¿Cómo tú observas ese debate? Fíjate, en la época del neoliberalismo era una época del sálvese quien pueda, el que tiene poder adquisitivo que se salve y el que no, pues es un vago, es un tipo que no está haciendo bien la cosa. Y tú ves que es un choque de paradigmas. En este momento es el sur el que está planteando la nueva semántica política. Mientras en el norte, crisis económica en los Estados Unidos desde el 2008, de la cual no se logran recuperar hasta ahora. Crisis del paradigma de la austeridad. Ya vimos Grecia, estamos viendo el crecimiento de Podemos en países como España. Cuando tú ves que en España te plantea el sistema como normal sacar a gente de la tercera edad a la calle, de una forma violenta, tratan de normalizar la violencia. Y tú ves que nuestros países están generando espacios dignos de vivienda para nuestros ciudadanos. Yo tengo 40 años, Luis. Yo en mi país no había visto jamás eso. Yo crecí con el desencanto de la política. Y esto es ver que la política tiene sentido. La economía tiene que estar puesta al servicio de los intereses de la gente, no la gente al servicio de los intereses de la economía. Y eso se está viviendo en el sur. Nosotros, por primera vez, si tú te fijas lo que hizo Sirisa en Grecia, o te fijas lo que está haciendo Podemos en este momento en España, es justamente eso, aplicar un poco de lo que ha funcionado bien en nuestros países para dar la batalla en el norte, es decir, la influencia del sur en el norte, las influencias de los países bolivarianos, de lo que está pasando aquí en América Latina. Y yo creo que como latinoamericanos tenemos que estar orgullosos y estar atentos a lo que sucede. No podemos normalizar la violencia como sistema. No podemos sacar a la gente que no tiene recursos a la calle por un problema sistémico en el cual se quedan sin poder pagar. Se les dio préstamos a gente que no tenía dinero. Se genera toda la burbuja inmobiliaria que ya conocemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta confrontación de paradigmas. En el caso de los españoles, no solamente se les despoja del hogar, sino que quedan con la deuda. Así es. De las tantas monstruosidades que hemos visto en estos escenarios. Muchas gracias, Julio, por habernos acompañado. Muchas gracias. Y un saludo fraterno a todos los hermanos venezolanos. Les esperamos siempre queridos en Ecuador. Así es. Julio Peña y Lillo nos ha acompañado. Politólogo ecuatoriano. Forma parte del grupo de invitados internacionales que participan de este congreso que se está dando en la ciudad de Caracas. Inventar la democracia del siglo XXI. Tarea nada fácil, ¿no? Vamos a finalizar con esto. En uno de sus interesantes apuntes, Eduardo Galeano habla sobre los sueños, sobre la utopía y la motivación que significa para nuestras vidas. Vamos a escuchar al maestro Eduardo Galeano. Y con él despedimos el programa del día de hoy deseándoles un feliz fin de semana. Nos volveremos a ver el lunes próximo a partir de las 6 de la tarde en este su espacio sin cova. Buenas noches. Cuando estaba en la universidad, le daban una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Virri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Y un estudiante se levantó y preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará a 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré. Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. ¡Suscríbete al canal!